ok nueva ayuda de memoria el día de hoy aquí estamos con el efecto croma o la pantalla verde no sé si alguno de ustedes utiliza este tipo de efecto pero yo lo he utilizado en algunas veces sobre todo en cosas que son como ésta mira aquí tengo un croma en vez de eso cuando uno está pensando y bueno en fin aquí como que se me olvida decir algo como es que dando a entender que estoy pensando y es muy simple como le quito el verde porque si tú puedes ver se ve blanco y verde entonces tú te vas a efectos de vídeo que está aquí vamos a lo que es clave y aquí dice incrustación ultra aún no ha pasado nada lo puse en el clip verde que está por sobre el clip principal y aquí tomo el gotero seleccione el color verde y listo eso es todo fíjate y ya es todo si te das cuenta no se ve verde a los lados ni nada está súper bien hecho y ya está eso es todo ahora si quieres un poco más puedes configurarlo acá con la generación de mate limpieza de mate suspensión y todo lo que tú quieras puedes ir configurando el efecto a tu estilo a tu modo y ya está eso es todo nos vemos mañana en una nueva ayuda de memoria chau 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 ch Gracias.